Hey que pedo bonita yo soy Drip del Gorila Soviético Este mes Fortnite, al menos el modo Battle Royale, cumple dos años en funcionamiento Para muchos es algo bastante bonito porque vivimos muchas experiencias bastante geniales O momentos históricos al menos para el mundo del gaming En esta ocasión les hablaré sobre creadores de contenido que remarcaron historia en este gran videojuego Antes que nada cabe aclarar que esta lista es meramente simbólica Si ustedes tienen un orden diferente por favor ponganlo en los comentarios Si es que ustedes no están de acuerdo con esto simplemente ignórenlo por favor amigos Y como puesto número 1 tenemos una polémica que se armó bastante bastante grande Al menos en la comunidad de habla inglés ¿Por qué? Porque en su momento a la actual FaceEwok Una jugadora sorda, mujer obviamente, tenía reactivada el efecto de sonido Esta función era especial para los jugadores que padecían de la audición Esta polémica se armó bastante grande debido a que consideraban que era una injusticia total para los jugadores Que les daba ventaja Y en su momento no lo fue porque solamente se desactivaba el audio para los jugadores Debido a que obviamente no lo iba a necesitar Actualmente ya se conserva el audio pero ya se pueden visualizar los efectos En este caso la actual FaceEwok era creadora de contenido en ese momento Cosa que es totalmente sorprendente debido a que Ewok como creadora de contenido Demostró tener una gran habilidad aún teniendo falta de audición En este caso tuvo tal habilidad como para ser fichada por un equipo de la talla de Face Y esta jugadora aunque no sea muy conocida fue un antes y un después para las personas con capacidades distintas Si bien es cierto que la comunidad de habla hispana no es tan apoyada como la comunidad de habla inglesa Pues también lo es que los hispanos no nos quedamos atrás En este caso este puesto se lo lleva uno de los youtubers más conocidos Y mucho más apreciados por toda la comunidad de habla hispana El Rubius OMG y su torneo de los 100 youtubers Para los que no sepan exactamente de que hablo pues les explico y los pongo en contexto rápidamente El Rubius junto a 100 influencers de habla hispana Los cuales se juntaron en uno de los primeros torneos masivos de Fortnite Los cuales dieron pie a muchas cosas Muchas marcas se fijaron en la comunidad española Muchas personas destacaron después de este gran evento Y rompieron un récord de visualizaciones en directo en las plataformas Twitch y Youtube Cabe aclarar y les resalto otra vez que estos puestos no están por un orden jerárquico Meramente es para organización Si ustedes quieren darles un orden pues por favor háganlo en la caja de comentarios Como siguiente puesto tenemos a dos jugadores bastante representativos El primero es Faceway y también Razor X Porque estos dos jugadores son creadores de contenido Pero además tienen dos plus El primero que ambos salieron de Playstation y juegan todavía con mando Ambos llegando a clasificar y a demostrar una habilidad magnánima No solamente en disparos sino también en construcción Y demostrar que los jugadores de control pueden darles batalla a los jugadores de PC con teclado y ratón Anteriormente Ghost Aidan ya no nos había demostrado esto Al menos en el modo de disparo Clasificándose en las primeras Skrims y Skirmish que se dieron en Fortnite Pero tenemos que aceptar que como creadores de contenido Y también como sujetos que construyen mayormente Razor X y Faceway Demostraron un gran apoyo en este caso Para que no crean que es trampa Se rumora que Swade tiene contrato de creador de contenido Ustedes corroborarán o ya me dirán Compruébenme que no Pero pues al menos es lo que yo sé Y Razor X ya confirmó o dijo varias veces Que no piensa firmar como jugador profesional Quiere quedarse solamente como creador de contenido Como último puesto tenemos a un pilar de Fortnite Ninja Este exjugador profesional de Halo Ahora se convirtió en un creador de contenido bastante importante Al menos en Fortnite fue pilar para el crecimiento del mismo Debido a que hubo streams con jugadores profesionales Streams con super estrellas ya sea de baloncesto Musicales y demás sujetos los cuales se interesaron en Fortnite Y dieron a conocer realmente lo que es la comunidad como ahora la conocemos Muchas de las cosas que se lograron con Tyler fueron vitales para el crecimiento de este juego Al menos en lo personal le tengo un gran aprecio y admiración a Ninja Debido a que fue el campeón mundial de Halo Y pues como creador de contenido no se queda corto Los antecedentes quedan como comprobante de que Ninja es un excelente creador de contenido Y un vital punto para Fortnite Como último punto solamente me queda agradecerles por estar aquí Recuerden seguirme en mis redes sociales En Twitch hoy se jugarán partidas personalizadas con suscriptores Espero que se la pasen por ahí Cualquier cosa pues aquí estamos para servirles Yo soy Drip de Agriela Subítico Bye bye Quiere pararme y me siento gigante Yo voy adelante me dicen King Kong Nooooooo Nooooo